La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentó su propia agenda de país en la que destacan aspectos de justicia, educación, estado de derecho, desarrollo económico y reformas en el Estado, que incluyen la transformación de la policía y el ejército. La organización promete en su agenda desde cerrar definitivamente las cárceles del chipote y erradicar la tortura, hasta la creación de una comisión de la verdad y la derogación de la ley de amnistía que decretó el régimen de Daniel Ortega para sortear acusaciones por los crímenes cometidos a partir de abril de 2018, pasando por la salud gratuita, despolitización de la educación y reformas profundas. En las instituciones del Estado, asociaciones nicaragüenses nacionales e internacionales golpearon la mesa de la OEA para presionar a esa entidad a que en su próxima Asamblea General de octubre declare ilegítimo al régimen Ortega Murillo. Los denunciantes recalcan que la dictadura sigue con constancia violando los derechos humanos y mantiene un estado de sitio. En el mes de la patria, las delegaciones de nacionales en el mundo se dedicarán a leer la proclama en las embajadas para repudiar a la administración de Nicaragua y pedir el desconocimiento del presidente Ortega en el poder. La vocera de Daniel Ortega Rosario Murillo insiste que las familias nicaragüenses deben reunirse y disfrutar de los días libres que ha decretado el gobierno con motivo de las fiestas patrias, con lo cual los trabajadores del Estado tendrán una semana sin laborar a cuenta de vacaciones. Murillo, con su llamado, ignora una vez más las reiteradas advertencias de expertos que llaman a no descuidar las medidas de prevención ante un posible rebrote de la pandemia del COVID-19 en la nación. Para ello, el régimen preparó un festín de actividades y anunció que habrá una exoneración de impuestos para los emprendedores del sector turístico en un intento de reactivar el turismo y dar una imagen de normalidad y pospandemia. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Marlin Balmaceda www.articulos66.com